Vieron que a veces uno se siente medio mal y googleas ¿Cómo vas a sentirme mejor? En internet te escribí en un diario Como lo haces y escribís Te sentí bien, boludo Se siente bien Y decís, uh, qué bueno ¿Por qué no hago esto todos los días? Y después no lo haces nunca Pero siempre hay una excepción Tipo como yo que lo hizo 60 días seguidos Y no solo eso, sino que puntué cada día cómo me sentía Todos estos puntajes los cargué en un Excel Y armé gráficos Donde podés ver cómo me sentía al principio Y cómo me terminé sintiendo al final Y ahora en menos 60 segundos te los voy a mostrar Lo único es que no entra la versión completa de este video Porque hay mucho por atrás Como la ciencia Qué decían los filósofos Qué famosos lo hicieron Mi opinión del tema Y eso está en YouTube Acá está la versión cortita Con los resultados nada más Que al final del día Es lo único que le importa a la gente Los gráficos Acá está el primer gráfico Del día 1 al 60 Con una línea de tendencia Todos esos números que ven ahí Son los puntajes de cada día El promedio de todo esto fue 5,3 Pero después si vas a promedio por semana Que es el gráfico siguiente Que tenemos acá Ves también una línea de tendencia Que es la roja Que va para arriba En la última semana Un altísimo 6,9 Una semana de 4 días nada más Pero la semana anterior Un bajo 5 La primera semana Que la fue la semana Que yo me venía sentiendo medio mal 4,85 En el video de YouTube Hablo de muchas cosas más Y están a solo un click de verlo